¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Yo soy Leo y sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy les traemos un videito con los bajos más accesibles que tenemos aquí en tienda. Pero antes de comenzar con el video, quiero recordarles que se suscriban, que nos regalen una manita arriba si es que les gusta el video, que interactúen en los comentarios y también que compartan los videos. Nos ayuda muchísimo para crecer la familia de EUS. Sin nada más que decir, vamos a darle. Como primera elección tenemos este bajito Gretsch que tiene dos pastillas Homebucker y es de escala corta. Es un bajo muy cómodo y lo denominaremos como el Vintage Rockerón. Una de las ventajas que tiene este instrumento es que tiene un selector de tres posiciones, súper sencillo, pastilla 1, combinación y la segunda. Podemos tener un sonido súper balanceado, graves muy bien definidos, bastantes agudos, que sirve perfecto para tocar un poco de rock, un poco de glam y pues música más o menos de los años 70, 80, 90. Es muy buena elección para este tipo de música. Y para poder tener un punto de comparación entre todos los bajitos que van a salir en este video, ahí les va un riff. Como segunda opción tenemos este bajito Jackson JSX-1 que también es de escala corta. La configuración es como un PJ, pero a este lo denominaremos como el metalero. En este caso el terminado es totalmente satinado en color negro y la configuración de las pastillas nos permite tener esos tonos agresivos que generalmente se tienen en el rock o en el metal. Un potenciómetro de volumen para esta pastilla, este de acá para este y tono general, súper súper sencillo. Y ahora vamos a comparar. Como tercera opción tenemos este PJ de Squire, este será denominado como el versátil, muy similar al Jackson, una pastilla tipo P-Bass, una pastilla tipo Jazz Bass, volumen, volumen y tono general. Gracias a la configuración de sus pastillas obtenemos lo mejor de dos mundos. El sonido de un P-Bass y el sonido de un Jazz Bass, tenemos graves definidos y de este lado tenemos acudos definidos, lo cual es que sea un sonido muy completo. Y vamos a compararlo. Bandita muchas gracias por ver el video, recuerden si les gustó manita arriba, suscribirse al canal, compartir el video y también comentar. Yo soy Leo y nos vemos próximamente en otro videito. ¡Gracias!